Bueno, comenzamos. A ver, la información contable, la contabilidad, bueno, pues es un conjunto de herramientas que tiene la empresa, sí, significado, herramientas de la empresa Bueno, pues tiene, digamos, una doble utilización, ¿no? Por un lado, sirve de control, de control de actividades, herramientas, herramientas de la empresa que funcionan como control de actividades porque nos dicen lo que se hace y lo que no se hace y lo que está terminado o queda, por ejemplo, por pagar o por cobrar, ¿no? Y también como registro de esas actividades Sí, esas actividades, ¿vale? Entonces, esto es básicamente lo que se llama contabilidad de una empresa, ¿vale? Entonces, esta contabilidad, pues hoy en día, pues hay, perdón, contabilidad de la empresa Hay programas, pues, que hacen ser genéricos, pues, para todo tipo de empresas O puede utilizar una tabla, una página Excel Pero antes tenía que ser, bueno, pues un contable, una persona que con un bolígrafo, pues, imaginaos que esto, pues, era una libreta o un libro de cuentas ¿Vale? Y el paisanino, la paisanina que llevaba la contabilidad Pues, por ejemplo, aquí traía Día de la operación Concepto Sí Día, concepto Por ejemplo, importe Y ¿Cómo se pagaba? Si era Una venta O Día, concepto Importe Y el pago ¿Cómo se pagaba? O ¿Cómo se cobraba? Entonces, por ejemplo Imaginaos que El día Cinco Del cuatro Del veintiuno Pues, si tenía que comprar Compro Lo que sea, ¿no? ¿Importo? Pues, a lo mejor Soy Sí, compro Con los puntos específicos Lo que quieras Bolígrafos Para la empresa Repubadores Para más informáticos Lo que quieras ¿Importo? Pues, por ejemplo Doscientos euros ¿Pagé? Pues, al contado, por ejemplo ¿Vale? Al contado Eso no he entrado ahí Pero, bueno, contado Y lo mismo Pues, por ejemplo Si son operaciones Lo venta, ¿no? Yo vendí Pues, por ejemplo Pues, a lo que me dice Vendé Pues, por ejemplo Pan Vendí El cinco Del cuatro De veintiuno El concepto Venta de pan ¿Cuántos euros? Y si lo cobré Por banco Si lo cobré Al contado O, si está pendiente Si está pendiente Pues, quedaría Como pendiente De De pago, ¿no? Entonces, esto sirve Precisamente Para Hacer estas Operaciones, ¿no? Entonces, una vez que tenemos Definido esto Pues, hay Pues Dos Digamos Elementos importantes Uno De lo que sería El control Y seguimiento De los proveedores De acordaros Que los proveedores Eran aquellas personas O aquellas empresas Que les vendían Los elementos Que necesitábamos Para Traversar la actividad Habitual De la empresa ¿No? Entonces, por ejemplo Si yo me dedico A Pues, no sé Una panadería Y hago el pan Yo, pues La harina La levadura El agua El agua Los macinarios De la empresa Por ejemplo La sal El azúcar Si yo tengo que Control de proveedores Control Control de segmento De proveedores ¿Vale? Entonces, proveedores Serían aquellas personas Que Bueno, pues Me venden Lo que no sé Pero, ya Si tenemos una panadería Pues, o que me lleva La harina O que me lleva La levadura O que me lleva La sal El azúcar O así El agua La leche Los nubes Todo, ¿no? Esos son proveedores Entonces Bueno, pues Vamos a hacer Como se Haría una Una Pues Un instrumento De anotación De este tipo Bueno, pues Imaginaros Que Estamos en una Hoja S Que generalmente Utilizamos Unas hojas S Aquí Tendríamos Bueno, pues No sabemos A poner Muchos Aquí uno Luego Vamos a poner Número de factura Vamos a Número de factura Número de factura Número de factura Número de concepto Número de factura Número de factura Número de factura Número de factura Y luego tendríamos Pues El estado, ¿no? Entonces el estado sería, refierese a si no tienes pagado uno entonces, aquí poníamos fecha vale, aquí luego tendríamos el número de factura aquí tendríamos el concepto el concepto lleva el de medir la operación de que iba y luego tenemos el importe sí, el número de factura el concepto, el importe y el estado entonces el estado el estado lleva la situación el que tienes pagado y el que tienes pendiente vale, entonces imaginaros que, pues, nada esto como se nota pues, yo digo 0,4 del 0,5 del 21 la factura pues ponemos la, pues no sé 0,35 vale la fecha 0,4 del 0,5 del 21 igual nos da como si quiero poner el 0,3 del 17 igual nos da la fecha la fecha 0,35 el número que quieras igual nos da entonces yo pongo por ejemplo compra de un ordenador en la verdad sí y el concepto compra de un ordenador pues en no, no el importe nuevo en qué proveedor queréis en qué empresa informática Ceresus pues por ejemplo Ceresus Ceresus en Ceresus un corte 1000 euros y si usted lo paga paga el contadio pues pagado vale pagado por ejemplo por ejemplo el 0,6 del 0,5 del 21 por ejemplo la factura 174 porque la factura si veis una factura normal en la baranda de la factura el físico de la factura trae el número de factura porque el clave de la empresa de ordenadores arranca una hoja de un bueno pues de un blog y yo la digo de 35 y por ejemplo la 174 pues ponemos esa compra de pues de libretas en ¿qué librería? Arvin en la de Robert en la de Robert bueno y ponemos 200 euros y bueno pues aquí puedo poner que compra de libretas en la en Arvin en la que queráis 200 euros y puedo decir pagado 150 y tendiente 150 200 euros y y pendiente 50 vale porque a lo mejor le viene a la pasta bastante y y que viene y que viene por pagada y tal entonces esto bueno generalmente vale esto generalmente como para que ya escribe una excel bueno pues la excel viene así ¿no? y aquí abajo viene otro así y por ejemplo vamos a hacer el último pues por ejemplo la última aquí ¿no? y decimos por ejemplo el 07 del 04 del 05 del 21 pues la factura 274 por ejemplo igualdad ¿no? pues contra de agua para máquina de agua imaginaos que tenemos una máquina de agua como éste que hay por ahí en pues en Arimerca igualdad vale y dimos pues en botes igualdad pues por ejemplo 50 euros y ponemos como no pagamos ponemos pendiente vale entonces esto es lo que nos ayuda a a controlar no solo las operaciones porque si os dais cuenta yo aquí controlo pues la fecha aquí controlo la fecha aquí controlo lo que es la factura por un lado del concepto o sea esto en el fondo es ¿qué? y ¿de dónde viene? vale ¿de dónde? ¿de qué proveedor? ¿de dónde? ¿de qué proveedor no viene? aquí el coste y aquí el estado o la situación podemos decir la situación del pago vale entonces claro ¿qué ocurre? que si por ejemplo no tengo vida así contabilizada y donde todo lo que está pagado el proveedor me exige que lo pague y digo no mira perdona pero yo que esto yo todo lo he pagado y además cuando pago generalmente ¿qué me hace el proveedor? me pago ¿vale? o la firma o lo que sea vale es como si vas a comprar algún sitio y no te dan la la nota de que compraste y si vas y compras algo con factura y no te cuñaje no te lo pagaste porque si no te lo pide que si no lo habías pagado ¿vale? entonces esto evidentemente ayuda a saber si la operación la tenemos cerrada que sería con el pago o si nos queda como en el caso este de de deslibres por pagar algo ¿no? entonces por ejemplo en esa factura de 200 euros pondríamos pagado 150 pendiente 50 euros cuando nos permita que hagamos el el pago final ¿eh? pues si por ejemplo tenemos nuestra confianza y nos dicen bueno pasen por lo que ya se muere bien o si son proveedores que trabajen con letras a 15 que 21 días un mes o lo que sea pues cuando nos permita esa situación ¿no? vale entonces esto sería lo que sería lo que se trata de lo que se trata el control de dos proveedores ¿vale? la siguiente apuera toca ¿me dieron 5? a ver sí todo a tiempo algo menos el siguiente sería lo que se llama aquí faltaba ya desapareció la flecha lo que se llama el control y seguimiento de los clientes ¿vale? en este caso la única diferencia es que en vez de ser proveedor que es el que me vende lo que necesito el cliente es aquella persona a la que yo vendo mis productos y perdón control y seguimiento de los clientes ¿no? entonces el cliente es aquella persona a la que yo vendo a la que yo le satisfago sus necesidades bueno pues exactamente tenéis saber que la factura va a ser pues totalmente idéntica a la anterior ¿vale? aquí hay una parte que correspondería a la fecha hay otra que sería el número de factura aquí pondríamos el cliente en vez de ser el concepto el cliente directamente el importe y el estado en el que se encuentra ¿vale? entonces lo que os decía aquí sería la fecha aquí estaría el número de factura aquí el cliente y si quiero poner puedo poner el concepto también pero bueno tampoco porque hace mucha falta aquí el importe ¿eh? no falta aquí con que pongamos el cliente vale o sea en vez de poner como ponemos arriba el concepto que era la compra con que pongamos el tal pues vale ¿no? y al final tenemos bueno pues el estado como teníamos anteriormente ¿no? entonces vale las operaciones serían lo mismo ¿no? lo que pasa que en vez de poner el cliente o sea vendimos chorizos al cliente pues ponemos directamente al cliente la empresa tal o la familia o lo que sea ¿no? o filanitos y viene una persona ideal una vez que tenemos esto para no volver a rellenar todo eso hay que hacer lo que se llama creación ¿o serio? sí creación de bases de datos que sea también en un programa de bases de datos de los que hay 50.000 tanto en Microsoft como en Microsoft hay bases de datos para hacer como los de los libreríos y demás en biblioteques ¿eh? bases de datos tanto de proveedores como de clientes ¿por qué? porque es interesante tener todos los datos del proveedor y del cliente ¿y cómo podría ser la estructura? bueno pues la estructura para que lo veáis podría ser de esta forma ¿no? bueno pues vamos a empezar por la de proveedores aunque básicamente podrían ser iguales ¿no? aquí podríamos poner en primer lugar yo creo que sería la empresa a ver si no estamos quietinos por favor aquí podríamos la empresa luego podemos poner el código de referencia que tenga la empresa aquí el NIF el tipo de producto que compramos la dirección el teléfono el correo electrónico y si lo conocemos la persona la persona le contaba ahora le doy otra vez empresa código de referencia el NIF el producto de compras ¿vale? la dirección el teléfono el código el correo electrónico y la persona de contacto entonces por ejemplo pues imaginaos empresa habíamos puesto la de arriba ¿cómo era la empresa informática? Seris o Surisus ¿Serisus era? Seresus vale Seresus Seresus código de referencia 33 400 por ejemplo NIF X 33 8 24 47 lo que sea producto ordenadores dirección polígono SUTU tal tal la viana teléfono 6 1 7 4 8 2 5 1 3 y por ejemplo fijo 9 8 aquí en la viana 9 5 y 90 bueno 60 60 60 lo que sea ¿vale? si tienes teléfonos correo electrónico pues serisus arroba gmail punto com por ejemplo y persona de contacto pues Agapito López ¿quién es? Agapito López O Godofredo López ¿vale? entonces esto sería una base de datos para los proveedores ¿vale? y para los clientes bueno pues para los clientes pues sería tres cuartos de lo mismo ¿no? la cosa es muy parecida vaya para los clientes tenemos igual la empresa vamos a bueno para no echar tiempo con esto aquí pondremos la empresa ocurre que una empresa que sea proveedor también sea cliente y hay cosas que que por ejemplo puede ser proveedor y pues el cliente también el NIF vale la dirección el teléfono el correo electrónico y condiciones habituales o normales de cobro ¿vale? esta si os he contado yo parecía pero no voy a exactamente ¿no? entonces empresa pues podemos poner también servicios porque yo vendo y a él pues otras cosas ¿vale? el NIF el mismo que estaba ahí arriba y el mismo NIF ¿vale? la dirección de la que habíamos puesto aquí la misma ¿no? el teléfono los teléfonos evidentemente son los mismos el correo electrónico y el mismo y ¿cómo me paga? pues tú pagame al contado tú pagame por banco y por banco tú pagame por letras por transferencia ¿vale? no me puedo hacer triste porque bueno creo que tampoco está muy digamos en funcionamiento pero podría ocurrir que yo me vendiese a él pues yo sé que mi empresa se va a hacer contabilidad ¿vale? y que yo dije bueno pues de la contabilidad que te voy a hacer al año tú vas a darme toda la informática que me tenga pues gratuita durante ese año ¿no? eso por tu informática y tal ¿no? podría ser también un intercambio de servicios ¿no? bueno con esto dejamos esta parte que seguimos mañana a lo largo que me lo puse en medio de la contabilidad de la contabilidad de la contabilidad ¿no?